Mirando todos los estudios con la RACI, de lo cual te cifran, ¿para qué tiempo nos podemos ver otra reducción de lo cual está el precio de agua y corriente? Lo que nos hacía prudentemente y que el stakeholder no abóquina, no tenía ni un miras, si también tenía reducción adicional del periodo que está siguiendo. Para lo cual está, entre otras, también, situación de producción de corriente. ¿Tiene algún reto a lograr surpassar el reto en el que está? ¿Tiene de acuerdo a poner una situación temporaria también? Esa que está cumpliendo con la demanda, ¿no? Sí, correctamente. Eso es lo que nos ha iniciado en el ajuste de producción temporaria. Esa ayuda grandemente. Nosotros tenemos varios días sin viento y es un momento que vamos a tener capacidad, ¿no? Y es un alívio también para nos mantener otra unidad, ¿no? Es así, de manera que nos ha indicado anteriormente, que nos está trabajando intensivamente el replacement de capacidad temporaria. De manera que nos ha mencionado diferente de la producción temporaria, ¿no? Es un corriente caro. Pues nos estamos buscando una solución definitiva y es así, debido a que, semana pasada, ya la web, nos ha firmado una extensión de reserva fase 3 con la arcilla. Por ejemplo, nos tenemos dos unidades acumulativas de 36 MW, que nos puede reemplazar, 36 MW, que nos puede reemplazar la capacidad de producción temporaria. Gracias por ver el video.